Sobre muchos aspectos de la toxicología ambiental se profundiza en el grado de ciencias ambientales que imparte la UNED. Una titulación que tiene en el trabajo fin de grado uno de sus desafíos más importantes. Dado su interés e importancia, vamos a dedicar los próximos minutos a diseccionar algunas de sus características más destacadas. El trabajo fin de grado en ciencias ambientales cuenta con una serie de itinerarios, requisitos y líneas temáticas. Además, es interesante remarcar la importancia del inglés y la existencia de prácticas en empresa. El vicedecano de ciencias ambientales y coordinador del grado, Álvaro Perea, responde a algunas de esas cuestiones previas. El trabajo de fin de grado tiene el carácter de asignatura del plan formativo del grado en ciencias ambientales. Consiste en la realización por parte del estudiante de un trabajo académico, original y autónomo, orientado a poner de manifiesto la adquisición integrada de las competencias y destrezas diseñadas en el título de grado. Se realizará bajo la tutela de un tutor académico y deberá ceñirse a una de las líneas de carácter general o las líneas específicas que se acuerden de forma particular entre el estudiante y un profesor del grado. ¿Cómo llega el estudiante al trabajo fin de grado? Para que el estudiante pueda matricularse en el trabajo fin de grado, tendrá que tener superados previamente al menos 180 créditos del título y matricularse al mismo tiempo en todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. La adjudicación de una línea se hará con arreglo al expediente académico del estudiante y sus preferencias y al número de plazas disponibles en cada una de las líneas propuestas. ¿Qué se le pide al estudiante del trabajo fin de grado? Se espera que el estudiante haya adquirido, al menos, las siguientes competencias, lo que deberá demostrar a través de la realización del trabajo de fin de grado. Dada la diversidad de trabajos de fin de grado ofertados, la evaluación de las competencias no puede explicarse de forma que englobe todos los casos posibles. Sin embargo, las competencias pueden condensarse en las siguientes. Expresión con corrección, claridad y coherencia, empleando de forma correcta la terminología propia de las distintas disciplinas ambientales. También, capacidad de organización y de planificación, toma de decisiones e independencia en el juicio. Por último, habilidad para el manejo de medios utilizados durante sus estudios de grado, como pueden ser repertorios bibliográficos o recursos documentales en Internet. Es importante comentar las líneas temáticas ofertadas de las que el profesor Perea nos habla ahora. Es importante destacar el esfuerzo que hemos realizado por ofertar un gran número de líneas de trabajo fin de grado, que comprenden casi la totalidad de las áreas de conocimiento que se estudian durante el grado. Esto nos permite pensar que el estudiante se va a encontrar en un ambiente académico conocido en su desarrollo del TFG. Y por eso también consideramos que existirá una tasa de éxito elevada en la consecución de los TFG. El número de líneas temáticas ofertadas es de 26, y entre ellas, por destacar la diversidad y la profundidad con la que se están abordando estas líneas, podemos subrayar, por ejemplo, la línea de energía, teledetección e impacto ambiental, la línea de educación ambiental y desarrollo sostenible, la línea de delitos contra el medioambiente, la línea de actores sociales, opinión pública y medioambiente, o la línea de modelización y cambio climático. No podemos olvidar la importancia de la originalidad de los trabajos y la necesidad de evitar el plagio. Y hay que ser extremadamente cuidadosos con la reproducción de textos mediante paráfrasis, siendo fundamental un adecuado manejo de la cita textual y el ejercicio de una rigurosa documentación. Álvaro Pérez se refiere ahora a las actividades de aprendizaje y mira hacia el futuro. El trabajo fin de grado ha de ser un trabajo de carácter autónomo y conforme a la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior y ha de atenerse al calendario de entregas periódicas al tutor. Como ejemplo, existirán entregas de tipo contacto tutor-estudiante, recensión de la bibliografía básica, presentación del esquema del trabajo, presentación provisional de la memoria del trabajo fin de grado y versión definitiva de la memoria. Se recomienda visitar periódicamente el curso virtual de la asignatura e insistimos que el desarrollo del trabajo fin de grado es obligatorio atenerse al calendario publicado en el plan de trabajo. Recordamos que es una asignatura más del plan de estudios. Con la experiencia de este primer año de implantación podrá explicarse mejor a los estudiantes el aspecto más clave, que consiste en qué es exactamente un TFG, un trabajo fin de grado en ciencias ambientales. ¿Cómo se define? Tanto para la universidad como para la titulación, el trabajo fin de grado constituye un enorme reto para su diseño, planificación y evaluación, que la afrontamos con la mayor ilusión para realizarlo de forma correcta y adecuada a los criterios de formación que se marcan en el Espacio Europeo de Educación Superior. El tiempo nos irá dando su heredicto. Lo fundamental vendrá con las encuestas a los egresados, en las que nos informen cuál ha sido su valoración del trabajo fin de grado de cara a su desarrollo profesional. ¿Y qué decir del inglés? Herramienta vital de la documentación científica. Inglés es el idioma de la documentación científica por excelencia. Numerosas asignaturas ya tienen bibliografía en inglés, especialmente en el trabajo fin de grado. Además, se ha fijado un nivel mínimo B1 en consonancia con el proceso de profundización en el inglés que se está abordando actualmente en España. Seguramente pueda resultar una complicación adicional o un problema para estudiantes de más edad que pudieran haber recibido una formación en otro idioma como francés o alemán. Pero de cara a la internacionalización de los graduados, actualmente es esencial el nivel de inglés. Siempre es mejorable y con el tiempo se podrá ver los resultados. Para la expedición del título, será necesario que el estudiante haya superado una prueba de nivel o que tenga el reconocimiento equivalente por títulos. Los estudiantes que elijan realizar la prueba de nivel tienen dos opciones. Si consideran que no alcanzan el nivel de escrito, pueden, previamente a la prueba, seguir un curso que les capacite para superarlo. Si por el contrario piensan que tienen el nivel exigido, pueden realizar directamente dicha prueba. En ambos casos deberán matricularse en el Centro Universitario de Idemas a Distancia de la UNED. Las prácticas en empresas supondrán un gran aliciente para los estudiantes de un curso formativo de grado superior. Álvaro Perea. Las prácticas en empresa van a ver retrasada su implantación hasta el curso 2014-2015, aunque sí es posible solicitar su reconocimiento para los estudiantes procedentes de un curso formativo de grado superior. Actualmente estamos en una etapa de rediseño de la actividad que pasará a ser prácticas en empresa, ya no será el práctico de la licenciatura, y haremos uso de los convenios que existen recientemente. Entre ellos destacamos el convenio firmado con la Agencia Estatal de Meteorología para todos los estudiantes de ciencias, no solo de ambientales, que en el próximo curso podremos empezar a implementar. De ese convenio con la Agencia Estatal de Meteorología, firmado en junio, se beneficiarán los casi 10.000 estudiantes de grado y máster de la Facultad de Ciencias que, en virtud de este acuerdo, podrán realizar prácticas en los distintos departamentos de la AEMET. Este organismo cuenta con una amplia red de observación que incluye tanto observatorios convencionales como sistemas de teledetección. Además, mantiene una vigilancia permanente sobre los fenómenos meteorológicos adversos que puedan ocurrir en cualquier punto de España y elabora todo tipo de predicciones a muy distintos plazos. Una gran iniciativa con la que cerramos este apartado. Agradecemos al profesor Álvaro Pérez su colaboración durante estos minutos.